Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a hoy comemos juntos os dejo aquí abajo mi cuenta de instagram donde cada semana subo recetas nuevas y aprovecho para deciros que le deis like y comentéis que os suscribáis y todas esas cosas que ya sabéis de memoria hoy vengo con una bolsa llena de comida porque hice una encuesta en instagram sobre de qué queríais que fuera el próximo vídeo y elegisteis una compra saludable en aldi bueno primero de todo de decir que esto no es una compra ejemplar que esto dista mucho de ser una compra perfecta como veréis faltan muchos productos pero son productos que por ahora tengo en la nevera o en el congelador y que no me hacen falta simplemente es la compra que he hecho yo hoy en aldi y os voy a enseñar los productos que he comprado voy a cortar esto un poquito para aquí y empezamos la compra en total me ha costado 25 euros y conforme os vaya sacando productos os voy a dejar el precio de cada uno de ellos vamos a ver que hemos comprado una berenjena un pimiento rojo una caja de fresas una papaya pegollas patatas un mango en libia yogur griego natural aceitunas pelotín pepinillos espárragos blancos guisantes hervidos un queso borgonzola un queso camembert este es un jamón cocido que está muy bien porque es 96% un litro de gazpacho está muy rico este pudiones un kilo de harina no es muy saludable porque es refinada pero es la que uso para hacer las pizzas y por último os voy a enseñar esta crema de cacahuete que no la he comprado esta vez pero la tengo en casa y está muy muy rica es más suave es menos tostada y os la recomiendo también las cosas que más os recomiendo es que si compráis algún tipo de fiambre como jamón cocido pechuga de pavo o pechuga de pollo que os fijéis siempre en el porcentaje de carne que lleva en este caso lleva un 96 y es de los mejores que podéis encontrar en el mercado pero la mayoría de ellos llevan alrededor de un 60% otra cosa que os recomiendo sin duda es el gazpacho tiene muy buenos ingredientes y está muy muy rico otro producto de muy buena calidad que tienen en aldi es la crema de cacahuete sus aceitunas pelotín también son de las que más me gustan pero si queréis un snack más bajo en calorías os recomiendo los pepinillos que tienen tan solo 19 calorías por cada 100 gramos bueno y ahora que ya os he enseñado todos los productos que he comprado en el súper os voy a proponer 10 recetas con algunos de esos alimentos las primeras son lo que en mi casa hemos llamado toda la vida petit pois y son unos guisantes con zanahoria picadita y cebolla picadita todo rehogado y luego con queso rallado por encima está que te mueres la segunda es una ensalada de judiones con tomate cebolla y pepino y bien aliñada con aceite y sal y a quien le guste un chorrito de vinagre la tercera es una cosa tan sencilla como una tosta con confitura de tomate y queso camembert la cuarta es una pizza de jamón york con queso gorgonzola si queréis ver la receta de la pizza la podéis encontrar en mi cuenta de instagram la quinta es otra muy sencilla como son unas patatas gajo al horno con especias y salsa de yogur la sexta es una pasta con salsa de nata y queso gorgonzola y un poquito de cebolla la séptima es un helado o un batido de fresas con yogur griego la octava un risotto de gorgonzola y calabaza que está tremendo y tenéis la receta también en mi perfil de instagram la novena una milanesa de berenjena con jamón, yogur, queso y rebozadito y la décima y última es una salsa para pasta hecha con pimienta asado que también está riquísima y que tenéis receta en mi perfil de instagram bueno esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, que hayáis conocido algún producto nuevo y que os animéis a probarlo nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Chau! Chau!